¡Suscríbete al canal! 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 Sí, no nos había tocado muchas llegadas al arco y la que nos tocó la aprovechamos nada más. Como bien sabemos el campeonato va a ser muy duro, todos los rivales que hay son de gran intensidad, pero a darle nomás, seguir trabajando el día de la semana, saludar a mi familia y a los amigos.